Hola, en este video te voy a mostrar recuerdos souvenirs para una boda, una despedida de soltera, una fiesta nupcial. ¡Ay, qué bonito! Miren el recuerdito, así como un vestidito de novia. ¡Ay, qué bonito detalle! Miren, nada más. El ganchito, tul, encaje. ¡Ay, vestidos diferentes! Miren nada más. Uno como transparente y el otro. Los dos son de tirantes, pero bueno, telas diferentes. ¡Ay, qué bonito! Así como el recuerdito. A ver, ¿cuál te tocó a ti? ¡Ay, qué bello! Muy bonita idea, ¿no creen? Muy bonita y muy romántica. Este es como de cartoncito, pero el tul, pues, tela, moñito. ¡Qué recuerdo tan bonito! Acá puro tul. Miren el gancho forrado. Acá, como un listón en medio, un corazón. ¡Ay, qué hermoso! Como les digo, hasta forrar el gancho. ¡Guau! ¡Ay, qué bello! Este cartoncito, como rosita, como blanco, o es la luz, que es... Pues, no sé. ¿Lo ven rosa? ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Y acá están los blancos. No es la luz, es el color del cartoncito. Bueno, pues, se ven bien divinos. Miren, nada más. Con cartoncito o con pura tela, con ganchito. Hay diferentes opciones. Miren este. ¿Qué recuerdo tan romántico? Te regalaron de recuerdito el vestido de la novia en mini. Aquí estos sirven como para ponerlos alfiler. Cuando coces la aguja. Y, pues, es diferente porque este se tiene que rellenar. Y los otros son nada más así vestidos. Miren este. Luego la niña va a querer dejarlo para la Barbie. Miren nada más el ganchito. Aquí un poquito de rosa en las florecitas. Pero el vestido, pues, tiene que ir blanco. Como perlitas en los tirantes. ¡Ay, qué hermoso! Miren nada más. El listoncito rosa y la flor rosa. El vestido mini. ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué belleza! A ver, si fueras a esta fiesta y tuvieras que escoger uno de estos. ¿Cuáles? Miren este. ¡Guau! Yo creo que este no tanto parece de boda, ¿no? Yo creo que estos dos son los que más parecen, ¿no? ¡Ay, el gancho! Miren, tiene hasta moñita en la parte de arriba. ¡Ay, están preciosos! Es que este es más sencillo. Este medio y este es el guau. ¿No creen? ¡Ay, pero qué lindas ideas! En color crema. Con encaje. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, lo ideal! También el novio, ¿no? Poner el traje del novio y la novia. Estos son como llaveros. Además, pues le pones la cosita del llavero. ¡Ay! ¡Qué bonito! Aquí, pues, ¿se acordaron del novio? Esto es como de más sencillo. No es ni tela. No sé cómo se llamará esto. Azul, lila. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cuál te gustó más?